Sí, bueno, soy Ludwig Johnson y me dedico a la endocrinología. Soy médico cirujano, graduado en la Universidad Central de Venezuela. Doctor Johnson, ¿por qué debemos creer que la dieta paleo, por qué debemos creer en ella? Nada de carbohidratos. ¿Qué razonamiento científico tiene usted para decirnos a nosotros debemos seguir la dieta paleo? Bueno, se parece un poco a por qué debemos creer en dormir o en respirar aire, o por qué debemos creer en hacer pupú, en hacer pipí, o por qué el tigre debe creer en comer carne y la jirafa hoja y el tucán fruta y la vaca grama. Es una pregunta así, ¿no? Y yo no creo que el tigre haga dieta. Yo creo que si el tigre come grama y la jirafa carne come en contra natura. Es decir, no es biocompatible. Imagínate a tu nutricionista que vaya al tigre y le diga Señor tigre, ¿qué es esta locura que usted? ¿Qué continuó? Sí. Iba a decir yo algo que es fascinante, porque esto desmonta la locura de los últimos años de esta era que para nada tiene moderno, sino porque es retraso. Si lo moderno se asocia con la evolución, el conocimiento, esto es más bien echar años atrás. Si yo voy y le convenzo al tigre que tiene que comer harina, arroz, fruta, porque es la energía, porque los carbohidratos son la energía, porque si no come carbohidratos se van a comer los músculos. Y además le digo que qué locura que deprede a la presa y que lo primero que ataque sean los sesos y las vísceras que están llenas de grasas saturadas y de colesterol. Porque usted sabrá que el hígado está cargado de colesterol y el cerebro es todo colesterol. Pues voy a tener un tigre desayunando con un cereal, con leche descremada, media mañana una fruta porque es la energía, en el almuerzo con arroz porque le convenzo que es la energía, tiene que estar fuerte para atacar a su presa y además le convenzo que tiene que comer primero antes de ir a hacer ejercicio, por supuesto, y cada tres horas, nada de que come y te vas a pasar siete o ocho horas sin comer. Bueno, voy a tener un tigre diabético en tres meses, porque yo leo un principio básico que es su naturaleza, su genética. El tigre, desde que el tigre es tigre, desde la era paleolítica, así que hay que hablar de tiempo. Y este es el problema con la palabra paleo, que no me gusta, pero para nada. Lo que pasa es que hay que hablar, desde que la historia es historia, el tigre ha venido comiendo carne, ya ha seguido comiendo carne. Y la jirafa, hoja, ya ha seguido comiendo hoja. Y el tucán, fruta, y ha seguido comiendo fruta. Y la vaca es monófago y tiene cuatro estómagos y come seis horas gramas. Y ahí saca la carne que nos comemos, la proteína. Imagínate tú, qué interesante, señora vaca. No, usted va a formar músculos fuertes. ¿De dónde? De la grama. No, usted necesita proteína. Y entonces tendríamos una vaca enferma. En ese sentido, gracias a Dios, esta corriente de estos nutricionistas, que cada vez son menos, de esta pirámide de la muerte, gracias a Dios no hablan el idioma de los animales y no le han caído los animales porque hubieran desaparecido la fauna. Y como el cuerpo es tan noble y tan plástico, tolera el ir contra la natura. Porque nosotros los seres humanos somos como unos experimentos. El hombre es el único animal que venía comiendo animal vegetal, huevo, semilla, fruta y tubérculo en temporada. Y que hace 15 segundos, si tuviéramos 24 horas de historia, le dio por comer, mira tú, de todo un poco y bajo en grasa. Algo profundamente lógico, además socialmente aceptado, balanceado desde todo un poco. Imagínate cómo desbalancearía yo a un tucán, a un tigre, a una vaca, a una jirafa. Y él sí, el más inteligente de los animales, empezó a comer de todo un poco. Cuando llegó a la agricultura, que fue hace 15 segundos, si tuviéramos 24 horas de historia, eso fue hace más o menos unos 10 mil años. La pregunta tal vez, que creo fue hecha y es muy interesante, es porque hay gente que si hace esa dieta loca y llega a 90 como si tuviera 40, no va a sufrir de diabetes, no va a tener hipotiroidismo de Hashimoto, no va a hacer al principio migrañas, colon irritable, fatiga crónica, fibromialgia y después artritis de hematoidea. ¿Por qué hay gente que no le ocurre? Y eso se llama, se adaptó. Usted va a África y usted va a conseguir que hay gente que le pica el mosquito de la malaria y no le da malaria. Y esto es porque el hijo del 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 hijo, se adaptó. Y eso ocurre en el ser humano. Y hoy en día, así, usted ve que hay dos tipos de sexo. Usted es hombre o usted es mujer. Usted no tiene que desvestir a nadie para saber si es hombre o es mujer. Algunos, tal vez sí hay que desvestirlos. Pero frecuentemente usted sabe sin ningún examen de sangre quién es hombre y quién es mujer. Igual ocurre con el metabolismo. Existe gente que es paleolítica y todos lo éramos al inicio de la historia y hay gente neolítica esta gente neo también produce pupú también produce pipí pero ya no produce azúcar a las dos horas de la ingesta y ahorita voy a detenerme aquí porque es fascinante entender que hay gente que produce carbohidratos es decir, aún después de comer porque quiero decirte que si tú te sacas la sangre a las cuatro de la madrugada cuando llevas horas sin comer tu azúcar es normal en sangre y la pregunta será ¿de dónde si no he comido? tengo horas sin comer el hígado produce azúcar en el ayuno y quería decir que eso ocurre en todos los seres humanos porque Dios es inteligente ¿qué tal si no come? voy a ponerle un hígado que produzca azúcar para que no se le baje el azúcar pero su teoría está basada en cero carbohidratos no, 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 no y además no es una teoría es la historia de la humanidad en los últimos dos millones y medio de años el esquimal que desayuna pingüino que almuerza foca que cena salmón que acompaña con nieve 24-7 sin fruta de nutricionista media tarde que llega a 100 como si tuviera 40 no consume carbodrogas porque produce carbohidratos tu intervención me hace que me brinque cinco cosas fascinantes pero quiero llegar ya el esquimal si uno lo invita y le pone cereal y fruta y arroz hace diabetes en tres meses es lo que le ocurre a razas muy palio usted ve por ejemplo el mapa mundi y hay una cordillera que son hermanos salen de África suben, bajan a la derecha se meten, llegan a Australia suben al polo norte y después bajan y llegan a México están 10.000, hace 50.000 años hicieron ese viaje y son muy puros muy palios usted se va a México usted llega hasta Panamá usted sube los esquimales el mundo arábico son los países para diabéticos porque si el sol insola primero insola al albino pero quería decirle porque esto es lo fascinante que quiero decir para dejar las preguntas si uno agarra al jugador de fútbol de Holanda de 70 kilos de peso libre de enfermedad a los 20 años de edad con el abdomen guardado con el tatuaje y agarra al jugador de fútbol de México también de 70 kilos también libre de enfermedad a los 20 años de edad y les quita el alimento al día siguiente tienen el azúcar en 83 y uno se pregunta y ya se respondió el hígado produce azúcar en el ayuno y uno le da comida de avión el mismo alimento a los dos y evalúa cuánto azúcar produce el hígado a las dos horas de la ingesta y el hígado del mexicano sigue produciendo azúcar y el hígado del holandés ya no esto de producir azúcar en el hígado tiene un nombre se llama neo de nuevo gluco de azúcar génesis de formación la neoglucogénesis hepática se suspende posterior a la ingesta porque el hígado neolítico dice ¿para qué voy a producir azúcar? si está comiendo ahorita no me encargo yo yo voy a jugar yo no voy a seguir produciendo azúcar sin embargo el hígado mexicano árabe africano australiano es un hígado tan palio que a pesar que se entera que está comiendo la persona sabe que sólo come proteína o grasa o planta y no carbohidrato porque está en la era paleolítica y debe producir azúcar 24-7 para suplir los carbohidratos que la geografía paleolítica no contuvo en la mayor parte del tiempo no diga usted los periodos intermitentes de ayuno obligados que había en un ambiente no solamente cargado en magnesio riñones que aprendieron a eliminarlo 24-7 usted toma calcio el riñón bota calcio usted no toma calcio el riñón no bota calcio pero eso no ocurre en esta raza paleopura que perdió el lintel de retroalimentación negativa y que si consume magnesio lo bota lo elimina buscando el equilibrio pero que si no lo consume también lo bota y esta es una población paleo que se ha mudado de planeta ya no vive en la tierra entonces eso viene a ser la gran causa del tsunami de personas que estén padeciendo de diabetes si es un tema poliédrico porque en la medida en que yo como carbohidrato y lo produzco es una doble ración y si yo soy jugador de fútbol o si la galleta es del tamaño 1980 que es del dedo índice entonces el tsunami aparece a los 70 años pero si ahora la galleta es del tamaño del antebrazo como ocurre en el 2000 entonces el tsunami va a aparecer a los 60 o a los 50 tenemos una población que ha crecido y por lo tanto todo ha crecido el cáncer de pene en población ha crecido es decir todo tenemos más de todo y estos son alimentos los alimentos las carbohidrogas porque carbohidratos es lo que produce el hígado esto de si no comes carbohidratos te vas a comer los músculos error si no te carbohidrogas te vas a comer los carbohidratos que tú produces y ya no los vas a tener que convertir en grasa y esto es fascinante para el que nos está oyendo que tiene hígado graso y no come grasa y se pregunta ¿por qué doctor yo tengo barriga triglicéridos elevados? y hígado graso y yo no como grasa entonces aprende a decir que es que yo produzco triglicéridos que es que yo tengo el hígado graso y le quita el amarillo al huevo come a la plancha le quita la piel al pollo pero se sigue carbodrogando con avena en la mañana porque es buena para bajar el colesterol con fruta a media mañana porque está cargada de vitaminas con arroz porque es la energía y además es sin grasa sin saber que su hígado produce azúcar porque está aportando los carbohidratos que la geografía entiende no contiene y que la carbodroga de la mañana es doble rosión y que una de ellas es convertida en grasa porque el cuerpo te prefiere mal que peor te prefiere con triglicéridos altos que con azúcar alta te prefiere con barriga que diabético y que ese proceso en el que es capaz de convertir el azúcar que fue sustituido y no usado en grasa dura 12 años antes de que muera la mitad del páncreas un páncreas muy glucosensible y que va a destruirse su población de células beta productoras de insulina el 50% y solo después de la destrucción del 50% se habrá de subir el azúcar por primera vez